Cuando yo venía viajando Bajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Bajaba con mi morena Ahí llegamos a la carretera Allí me dejó llorando Ahí llegamos a la carretera Allí me dejó llorando Ay, es que me duele Y es que me duele Y es que me duele, valgame Dios 039, 039 039 se la llevó Ay, es que me duele, y es que me duele Y es que me duele, valgame Dios 039, 039 039 se la llevó Rosita se fue llorando A mí esas cosas me duelen Rosita se fue llorando A mí esas cosas me duelen Se la llevó el maldito carro Aquel 039 Se la llevó el maldito carro Aquel 039 Ay, es que me duele, y es que me duele Y es que me duele, valgame Dios 039, 039 039 se la llevó Ay, es que me duele, y es que me duele Y es que me duele, valgame Dios 039, 039 039 se la llevó Ay, es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó